Jefa de Atención Médica en la Dirección Provincial de Salud. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel. Buenas tardes a todos los presentes en el estudio y al pueblo de Granma que nos asiste. Esta jornada hemos tenido una cifra bastante alta de positivos a la COVID-19, incluso acercándonos ya a las cifras redondas de 200 positivos a la COVID. ¿Nos acercamos a esa cifra? Así es, Yonel, en las últimas 24 horas de las 1.095 muestras procesadas, 192 de ellas fueron positivas, pertenecientes a los municipios Río Cauto con 53, Niquero 5, Bayamo 44, Guisa 2, Bartolomé Mazó 1, Cauto Cristo 3, Manzanillo 60, Jiguaní 2, Yala 12, Medialuna 3, para una cifra de 192, todos pertenecientes a la transmisión autóctona. Es decir, que no hay ningún caso con fuente de infección en el extranjero. En los últimos 15 días, la provincia reporta 2.212 personas ya confirmadas a la COVID-19 y la tasa de la provincia, la tasa de incidencia, está en 270.5. Tenemos cinco municipios con una tasa por encima de la provincia y que son los municipios que mayor caso reportan en los últimos 15 días. En primer lugar, tenemos a Río Cauto, que en los últimos 15 días reporta 598 casos y tiene una cifra, una tasa de incidencia de 1.286. Seguido del municipio Manzanillo, que reporta 499 casos en 15 días y una tasa de 393. Seguido del municipio Guisa, con 151 pacientes en 15 días y una tasa de 331. Le corresponde al municipio Bayama, en cuarto lugar, con 555 casos y una tasa de 232. Y por último, el municipio Cauto, Cristo, que tiene 43 casos registrados en los últimos 15 días y una tasa de 208.7. Son los cinco municipios que hoy están por encima de la tasa provincial. Hoy tenemos una gran dispersión. Todos los municipios en los últimos 15 días han reportado casos, todos. Unos más que otros, pero todos han reportado casos. Hoy permanecen ingresados 2.238 personas entre sospechosos y confirmados y contactos. Tenemos la cifra activa de 956 confirmados activos hoy acá en la provincia. Sospechosos 1.165 y contactos 87. Y se vigilan 30 viajeros. La provincia asciende ya a la cifra de 10.515 confirmados. De ellos, 10.136 son autóctonos y 379 viajeros. En la edad pediátrica llegamos hoy a la cifra récord en 24 horas reportado de 38 personas en la edad pediátrica. De ellos, 3 fueron menores de un año. Y ascendemos a la cifra de 1.386 personas en este grupo de edad reportado. Es decir, una cifra que va de manera ascendente, realmente preocupante. Esta cifra en la edad pediátrica. Se egresaron 244 pacientes. Recuperado tenemos 9.932. Hoy estamos reportando 3 pacientes críticos. Y lamentablemente, reportamos 3 fallecidos. Y arribamos ya a la cifra de 61 fallecidos acumulados desde lo que va de la epidemia. Siendo el mes de julio el de mayor reporte de fallecidos. Los 3 fallecidos pertenecen al municipio de Río Cauto. Una fallecida femenina de 52 años de edad con antecedentes de salud. Es decir, no se reporta una enfermedad asociada. También procedente de un área en transmisión femenina también de 56 años de edad. Esta paciente sí era hipertensa y diabética. Y un señor, un paciente masculino de 58 años de edad que también era hipertenso. Los 3 del municipio de Río Cauto. Doctora, el mes de julio va siendo el mes con las cifras más significativas en cuanto a la COVID-19. Es además el mes en el que se reporta la mayor cantidad de fallecidos en la provincia. Así es, Junil. Así es. Nosotros desde que comenzó la epidemia habíamos reportado cifras. En el mes de marzo comenzó a ascender la cifra. Pero la cifra mayor ha sido en el mes de julio. Algunos de los datos que la doctora acaba de compartir con nosotros. 192 positivos a la COVID-19 en las últimas 24 horas en la provincia de Granma. Tres municipios son los que mayor cantidad de casos acumulan. Bayamo con 44, Río Cauto con 53 y Manzanillo con 60 en las últimas 24 horas. Fíjense que de los 192 positivos, 157 se reparten entre Río Cauto, Bayamo y Manzanillo. En este minuto, 2.238 personas permanecen ingresadas en las diferentes categorías. Pero 956 son confirmadas activas de la COVID-19. 38 de los 192 son de edad pediátrica. Tres de ellos menores de un año. Aclaraba la doctora que esta cifra de 38 pacientes en edad pediátrica es récord para una jornada en la provincia de Granma. En cuanto a las tres personas que se encuentran en estado crítico, que por supuesto estaremos al tanto de la evolución de estos pacientes y sumarnos a nombre del colectivo de nuestro programa, hacerle llegar un mensaje de condolencia a la familia de estos tres fallecidos que pertenecen al municipio de Río Cauto. Doctora, en estos tres territorios, ¿qué se está haciendo? Bayamo, Río Cauto, Manzanillo. Son los municipios que permanecen desde hace ya varias semanas con la mayor cantidad de casos positivos a la COVID-19. Río Cauto, como se ha dicho, con un evento de transmisión allí en Vado del Yeso, en Río Cauto, o sea, en Vado del Yeso y en Grito de Llara. Pero Bayamo, hasta donde conocemos, no tiene un evento de transmisión que se haya informado tan grande como para que siga siendo de los municipios con mayor cantidad de casos. y Manzanillo, que ha ido encendiendo el bombillo de alerta desde hace ya varias semanas. Sí, en Bayamo hay una dispersión de los casos. Bayamo siempre ha tenido la característica de que hay una dispersión en todos sus consejos populares. Manzanillo, hay un equipo hoy en Manzanillo haciendo una evaluación epidemiológica allí en el terreno para proponer, posiblemente se propone la apertura de eventos allí comunitarios. Se está haciendo ese análisis hoy allí. Y Río Cauto tiene esos dos eventos y posibilidad también, también se están haciendo los análisis de abrir otro evento de transmisión. Este otro evento de Río Cauto en estas mismas dos comunidades. Ahí está hoy el equipo de epidemiología, de conjunto de epidemiología, asistencia médica y las autoridades del municipio haciendo las evaluaciones. Pero Bayamo sí se ha mantenido, desde que comenzó la epidemia, Bayamo tiene una dispersión en los diferentes consejos populares, dado también por la movilidad, que hoy todavía vemos que es elevadísima, vemos una gran movilidad. Y esto realmente es directamente proporcional a la movilidad. Desde el punto de vista del sector salud, se hacen múltiples acciones, se continúa profundizando en la pesquisa, se incrementó el número de camas, se aplican los nuevos protocolos, ya se comenzaron a aplicar los nuevos protocolos, con una mayor participación de la atención primaria de salud. Hoy tenemos más de 400 pacientes entre confirmados y sospechosos con un ingreso en el hogar reportado, que ya se les está haciendo llegar el medicamento, como dice el tratamiento, que es con el nasalferón, en las viviendas. Es decir, que se están aplicando los protocolos establecidos. Pero realmente esto depende de la movilidad y de la responsabilidad que tenga cada cual del cumplimiento de las medidas. Miren, hoy realmente la situación que estamos viendo de la morbimortalidad en la provincia nos hace pensar que, por supuesto, aparte de las cepas que ya circulaban, debe de estar circulando, aunque no se haya certificado como tal por un laboratorio. Pero por las características que hemos visto en la evolución de los pacientes, inferimos que está circulando una de las cepas, de estas cepas agresivas del tipo de las deltas, que hace que estamos obligados a ser aún más exigentes con el cumplimiento individual de cada una de las medidas. La protección, miren, el uso del nasobuco, el protección, es constante, es a todas horas, es en todo momento. El lavado frecuente de las manos, el mantener el distanciamiento. Es importantísimo la medida del distanciamiento físico. Eso es vital. Comprobado está científicamente que la transmisión es mucho más probable en aquellas personas que no respetan la distancia entre una persona y otra. Esto es vital. Sigue siendo el contacto extradomiciliario el que mayor casos está aportando. Es decir, las personas que se contagian fuera de su domicilio. Y, por supuesto, después entonces eso trae consigo que se infeste el resto de las personas. O sea, trae la enfermedad a la casa. Es decir, que esto, increíblemente, a pesar del tiempo que llevamos con este tema en todos los medios de difusión masiva y que inferimos que todo el mundo se sepa ya de memoria la enfermedad, desafortunadamente no es así. Y las personas saben cómo se transmite, las personas saben cómo evitar. Pero, sin embargo, no todos tenemos el mismo sentido de responsabilidad de hacer cumplir con eso que sabemos que es lo que hay que hacer, pero no lo hacemos de alguna manera. Doctora, a propósito de la movilidad, hay un fiel televidente de este programa que nos ha dicho que almuerza en su casa viendo el programa allá en Manzanillo, Villa Dóniga, una persona allá mayor que me comentaba hace unos días a través de la línea telefónica. me decía, yo he hecho un estudio en lo particular y me he percatado por lo que explica Durán en la conferencia de prensa y por lo que explica la doctora Kenia que hay mayor cantidad de positividad en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Y yo le comentaba, se lo voy a proponer a la doctora Kenia, pero es que debe jugar, debe ser directamente proporcional la movilidad en la zona urbana a la movilidad en la zona rural. No es lo mismo la cantidad de personas que pueden circular en un momento determinado por una calle en la zona urbana que lo que se pueda aglomerar en una zona rural, aun cuando las personas van a la bodega, a la tienda del pueblo, hacen sus compras, pero la movilidad siempre va a ser menor en cualquier zona rural que en la zona citadina, doctora. Así es, eso está así demostrado, las estadísticas lo dicen por sí solas. Por ejemplo, Vayamos, tiene consejos populares urbanos y rurales. En los consejos populares aquí rurales ha sido mínimo la cantidad de personas contagiadas. Y además también es más fácil de trabajar. Sin embargo, los consejos populares que acumulan mayor cantidad de población son los que siempre se han visto más afectados. En Vayamos, Vayamos, la zona norte, son los consejos populares que mayor caso han aportado. Doctora, yo le propongo hacer un alto en la conversación. Vamos a ver el siguiente trabajo que ha preparado la periodista Catiusca León. Hoy comenzó la vacunación, o sea, todo lo que tiene que ver con la intervención comunitaria con la vacuna Agdala. A esta hora del mediodía hay un número importante de vallameses que ya tienen su primera dosis de Agdala. Vamos a ver este material y al regreso me gustaría que la doctora Kenia González Medina adelantara porque mañana vamos a estar abordando aquí temáticas muy importantes referidas todas con la situación epidemiológica de la COVID-19. Vamos a ver el material. Bien.